Estamos yendo ya a la entrega definitiva de las graderías, las protecciones, etc., que es una segunda fase, ya tenía el pasto sintético, bueno, con un monto también mínimo, estamos yendo a entregar, bueno, definitivamente esa obra para que los vecinos puedan disfrutarlo de gran manera. De esa manera estamos acelerando las diferentes obras, tenemos cronograma de entregas toda la semana, entre provisionales y definitivas, hasta poder cerrar la gestión 2018. Yo quiero primeramente saludar a nuestra alcaldesa de primera autoridad de Ciudad del Alto, que la verdad ha hecho el trabajo que nosotros como los salteños queremos, obras con el principio siempre nos había comprometido, obras para los salteños. La verdad nos está cumpliendo yo sinceramente que sigue trabajando en nuestra alcaldesa sin desmayar, porque es la primera autoridad que tiene apoyo de todos los presidentes, que siempre estaremos en apoyo a él. Gracias.